SEÑORA PRESIDENTA. Señora Colau, si está amable, se sienta. ¿Aquí? Ahí, ahí, está bien. Bueno, ya sabe que la ley le obliga a identificarse por su nombre, por su apellido, por su estado y por su profesión. Ada Colau Bañano, se refiere a estado civil, pareja de hecho y sobre profesión actualmente alcaldesa. Muy bien. ¿Conoce usted a los acusados? Sí, los conozco a todos en el ejercicio de mi cargo de alcaldesa estos años. He tratado frecuentemente con todos ellos. ¿Tiene alguna relación de amistad, enemistad, familiar? Con todos ellos, fruto del trato habitual, pues tengo una relación de cordialidad en algunos casos más próxima y en algún caso de amistad también. ¿Pero no le va a representar ningún obstáculo para decir la verdad? No, en absoluto. ¿Jura o promete usted decir la verdad? Yo prometo decir la verdad, por supuesto. Muy bien. Ya sabe que ha sido propuesta por la Acción Popular, ha sido propuesta también por la letrada del señor Sánchez y ha sido propuesta por el señor Turul. Tiene que empezar contestando a las preguntas del señor Letrado de la Acción Popular. Sí, me permite, como breve cuestión previa, yo estoy dispuesta a responder todas las preguntas por respeto a esta sala y por respeto al derecho de defensa, pero sí necesito trasladarle al tribunal mi incomodidad profunda por tener que responder a un grupo de extrema derecha que creo que amenaza derechos fundamentales. Entonces, esa incomodidad se la tengo que trasladar. Con la constancia. Si es tan amable, responde a las preguntas del señor Letrado. Con la venia del sentísimo señor presidente. Buenos días. ¿Desde qué fecha ha sido usted alcaldesa de Barcelona? ¿Desde qué fecha, perdón? Mire, señora Colau, de lo que se trata es que quede grabado. Entonces, me estaba haciendo unos símbolos. Sí, es precisamente por la preocupación de la fiscal que no quedara grabado. Entonces, si es tan amable, responde, pero no hace falta que se… Exacto, o sea, que yo me quedo así. Eso es. Perfecto, es un poco extraño. Estupendo. Sí, de acuerdo. Usted escucha las preguntas y las responde mirando al micrófono. ¿Desde qué fecha es alcaldesa de la ciudad de Barcelona? Pues tomé posesión en junio de 2015, después de las elecciones que se celebraron en mayo. Bien, mire, el día 20 de septiembre del año 2017, usted escribió un Twitter, que le leo literal en su traducción al español, es un escándalo democrático que se registren instituciones y se detengan cargos públicos por motivos políticos. Defendamos las instituciones catalanas. ¿Lo recuerda este Twitter? Lo recuerdo, sí. Lo recuerda usted. Bien, en relación a esto, usted estuvo presente el día 20 y 21 de septiembre, en la madrugada del 21 de septiembre, frente a la Consejería de Presidencia y de Hacienda en Barcelona, en una concentración que hubo en torno a esa consejería. Pues el 20 de septiembre por la mañana yo estaba aquí en Madrid y entonces luego estuve regresando cuando empezaban a suceder estos hechos, por lo tanto no estaba allí físicamente. Sin embargo, me llegó muchísimos mensajes de alarma por los hechos graves que estaban sucediendo y sí que distintos cargos de mi Gobierno municipal, concejales e incluso también tenientes de alcalde, se desplazaron físicamente al lugar de los hechos. Por lo tanto, me iban refiriendo en directo lo que allí estaba pasando, además de los medios de comunicación. Y una vez llegué a Barcelona, pues además de los tuits, hice una declaración institucional como alcaldesa de la ciudad, reafirmándome en esos comentarios a los que hacía referencia en el tuit, porque efectivamente la situación era muy preocupante y había una gran alarma social, había una sensación, por resumirlo de alguna manera, de estado de excepción. Hay que recordar que los hechos del 20 de septiembre no se producen de forma aislada, sino que se producen en un contexto donde estaban sucediendo muchas cosas anómalas que no habíamos visto nunca. Creo que justo el día anterior efectivos de Policía Nacional o Guardia Civil, no recuerdo, entraban en medios de comunicación, que son democracias, algo que efectivamente no habíamos visto. Y aparte de los registros en medios de comunicación, durante el mismo día 20 hubo un intento de entrada… Perdóname que le interrumpa con la venida, señor presidente. Yo le preguntaba una cosa concreta, si estuvo usted o no frente a la consejería el día 20 o la madrugada del 21. Sí, sí, como también me ha preguntado por… Sí, estuvo, estuvo físicamente. No estuve físicamente. No estuvo. Tuve miembros del Gobierno que me referían en directo a lo que sucedía. Y la siguiente pregunta que le quería hacer es, ¿a usted le requirieron el Cuerpo de Mozos de Escuadra, Policía Nacional o Guardia Civil para que en las competencias, en su función de alcaldesa y a través del concejal correspondiente, acudiese a esa zona la Guardia Urbana de Barcelona? ¿Sobre el día 20 de septiembre? Sí, sobre el 20 y madrugada del 21. ¿A mí personalmente nadie me requiere? No personalmente, institucionalmente. ¿Sabe si se requirió al ayuntamiento, a Guardia Urbana? Las funciones de orden público son competencia de Mozos de Escuadra y Guardia Urbana siempre se pone a disposición para colaborar en tareas, por ejemplo, del tráfico, de si hay que cortar el tráfico, o sea, en tareas de apoyo a lo que sea referente a orden público. Entonces, sí que tengo constancia de que hay servicios municipales que intervinieron, porque de hecho hemos pedido un informe que hemos entregado a este tribunal, porque nos lo pidió el propio tribunal. Entonces, los distintos servicios municipales que intervienen, limpieza, espacio público, patrimonio, hicieron un informe y sé que, por ejemplo, se colocaron vallas municipales para garantizar la seguridad de la movilización pacífica que allí se estaba desarrollando. Pero, más allá de eso, no tengo constancia de otro requerimiento. Gracias. Por el conocimiento que tiene usted en su función de alcaldesa, cuando se producen diligencias de registro en algún edificio de la ciudad de Barcelona, ¿se producen este tipo de concentraciones? En este caso no es que fuera simplemente un edificio, es que sin que hubiera habido un requerimiento en una cita judicial previa, e insisto, en un contexto donde estaban pasando muchas otras cosas anómalas, entraron efectivos policiales, no solo judiciales, en una institución democrática y se detuvieron cargos electos. Como esto estaba sucediendo, además, en un contexto, insisto, de muchas anomalías, esto generó efectivamente una sensación de vulnerabilidad en la sociedad y de alarma social. Pero, perdone que le interrumpa. Y eso generó una movilización pacífica que se hizo todo el día. Que responda la señora Colau a la pregunta. Ella quiere enfatizar que percibió una situación de excepcionalidad y, mientras prescindamos de valoraciones relacionadas con… Por supuesto, no explicando hechos, me estoy refiriendo hechos. Pero está explicando efectivamente cómo percibió ella la situación de excepcionalidad. Le preguntaba en concreto si es frecuente o si ocurre, por el conocimiento que tiene usted en la ciudad de Barcelona, que cuando se ordena judicialmente el registro de un inmueble, sea este una dependencia de una consejería o sea cualquier otro inmueble, se produce este tipo de aglomeraciones en torno al edificio. Es que yo no recuerdo una situación como esta en mi ejercicio de alcaldesa ni antes. Es algo tan excepcional que, por lo tanto, no puedo hacer la comparativa. Precisamente es lo que le refería, que la situación de la sensación general era de mucha excepcionalidad que se reforzó por otro hecho ese mismo día, que es que la Policía Nacional intentó entrar en la sede de un partido político democrático, el de la CUP, sin tener ni siquiera ningún requerimiento judicial. Por lo tanto, eso fue otro hecho concreto de la jornada que acrecentó esta sensación generalizada de excepcionalidad y de alarma social. Entonces, movilizaciones en Barcelona se producen cada semana. Es muy normal que hayan movilizaciones, incluso espontáneas, forma parte de la normalidad democrática de la ciudad. La movilización en sí, como fue el día 20 de septiembre, que fue una movilización pacífica, masiva, pero pacífica, eso entra en la normalidad democrática. Pero la situación concreta que se produjo efectivamente fue excepcional. Por eso digo que la sensación era de excepcionalidad. No hay más preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La defensa. Con la venida de la sala. Buen día, excelentísima señora. Buen día. Vamos a ver. El día 20 de septiembre, más o menos le han citado un tuit, un texto que usted hizo. ¿Recuerda aproximadamente la hora a la que lo hizo? Es que ahora no lo recuerdo. Está registrada en Twitter, pero no recuerdo la hora, la verdad. ¿Recuerda usted si alrededor del mediodía se convocó por determinados sindicatos y por el tejido asociativo, rectores de universidad, una rueda de prensa en la Plaza Sant Jaume? Sí, eso sí lo recuerdo perfectamente, sí. Porque estuve en contacto con las diferentes organizaciones que eran muy amplias y muy transversales, porque eran entidades sociales, eran entidades cívicas, culturales… Sí, señora Colau, si me permite, procure no evitar la dirección del micrófono. Es que me parece un poco maleducado no mirar a quien me pregunte. No queda grabado, no queda grabado. Gracias. Pues decía que sí, recuerdo perfectamente que a lo largo de la mañana se generó esa alarma, por eso yo hice, no uno, sino creo recordar varios tuits, como hicieron muchísima otra gente. Y nos reunimos en el Ayuntamiento de Barcelona, acogimos a muchas entidades distintas, como decía, sociales, culturales, cívicas, los sindicatos mayoritarios, estaban comisiones y UGT. O sea, había muchísimas entidades, porque la alarma, insisto, y la sensación de excepcionalidad que se había generado con esas actuaciones tan graves era muy amplia y, por lo tanto, se convocó de forma extraordinaria esa rueda de prensa, que no quería que tuvieran representación política institucional, nos pidieron apoyo institucional, pero que las intervenciones fueran de las entidades sociales, sindicales y cívicas. ¿Usted recuerda si el lema de esta rueda de prensa era democracia y de afanciar las instituciones? Pues sí, creo que recordar que era así, sí. ¿Recuerda si en esa rueda de prensa los intervinientes hicieron un llamamiento a defender las instituciones siempre desde el civismo y el pacifismo? Sí, a lo largo de ese día fue en esa rueda de prensa y en muchas otras circunstancias, donde, insisto, fuimos representantes institucionales, representantes sindicales, representantes de entidades sociales de un espectro muy amplio, muy transversal de toda la ciudad, que, ante la enorme preocupación que nos generaban los hechos que se estaban produciendo, hacíamos un llamado a la movilización pacífica, a la movilización democrática, porque pensábamos que, efectivamente, los derechos fundamentales e incluso las instituciones podían estar en peligro. Bien, en las inmediaciones, para entendernos, de la Consellería de Economía, en el cruce entre la Rambla, Cataluña y la Gran Vía, están ahí ubicada una joyería y ubicada una entidad bancaria, una oficina de la caixa y ubicada una farmacia. ¿A usted le consta que no solo estos tres establecimientos, que son tres establecimientos complejos, sino el resto de establecimientos de la zona durante la jornada se vieron obligados a cerrar a cal y canto sus persianas y abandonar sus comercios? Pues, como he comentado antes, yo no estuve físicamente, pero sí que tuve a miembros de mi Gobierno municipal, que estuvieron allí, creo que casi de manera permanente, y que me iban refiriendo que había una situación de preocupación, pero pacífica y tranquila, donde se estaba produciendo una actuación judicial que se llevaba a cabo, porque estaban dentro la comitiva judicial y había fuerzas del orden que entraban y salían, pero había miles de personas muy preocupadas que estaban fuera. Y la verdad es que todo lo que me referían en todo momento es que había un comportamiento muy cívico, también de responsabilidad de todas las personas presentes por mantener la calma. Y, además, hemos pedido a requerimiento de este tribunal un informe de todos nuestros servicios, que tendría más que ver que con esto que me preguntaban ahora, y hemos pedido servicios de limpieza, de patrimonio, de espacio público, y nos han referido que no solo no hubieron daños en general en los alrededores, ni incidentes relevantes, incluso menos que en otras convocatorias de manifestaciones, donde se produce… O sea, que lo único, digamos, un poco por encima de la media que el ayuntamiento tuvo que hacer por la situación de movilización masiva que se produjo a lo largo del día es poner más vallas de las habituales. Pero, aparte de las vallas municipales, en el informe que hemos podido entregar al propio tribunal no hay nada relevante en ese sentido que afectara a las inmediaciones. Hemos tenido oportunidad hace escasos minutos de verlo y, por eso, ya no le voy a preguntar, simplemente si efectivamente ustedes han emitido un informe en ese sentido que no ha habido daños. Exacto. Una segunda cuestión. ¿Usted el día 1 de octubre participó en el referéndum? El 1 de octubre yo participé, efectivamente participé. Yo diría que en mi doble condición de ciudadana y de alcaldesa, porque durante la jornada 1 de octubre… Bueno, ya la noche anterior estuve visitando la escuela en la que yo iba a votar… ¿Es la escuela Ramón Llull? No, en la que yo iba a votar era en el Instituto de la Sedeta. Y luego también la escuela de mis hijos, porque estaba muy cerca, porque fue una situación generalizada, que se abrieron muchísimas escuelas, de hecho no se cerraron el día anterior, y se produjo una situación, yo diría que hermosa, donde nos juntamos miles de personas en muchísimas escuelas, familias, entidades de vecinos, personas de todo tipo, y por lo tanto ya desde la noche anterior se habían producido actividades en las que también participé a título, diría también, de ciudadana y de madre de escuela. Y luego el día siguiente estuve haciendo cola para poder votar, porque había muchísima gente, muchísima, y entonces estuve durante un buen tiempo haciendo cola en donde me tocaba votar, en la Sedeta. Pero entonces empezaron a llegar noticias horribles de unas cargas policiales brutales en algunas de las escuelas y puntos de votación de la ciudad. Y frente a esa situación de cargas policiales, entonces ya ahí tuve que hacer algunas actuaciones de alcaldesa, hacer llamadas, porque la situación se volvió muy preocupante. O sea, de ser una movilización pacífica, ciudadana, yo creo que ejemplar y masiva, de repente las cargas policiales brutales alteraron completamente la jornada. Y por último, mire, antes hablábamos del civismo y de la convocatoria esta cívica del 20 de septiembre. Apenas nueve días antes, el 11 de septiembre, hubo una gran movilización, como año tras año ocurre en la ciudad en la cual usted es alcaldesa. Y debo preguntarle si le puedo explicar al tribunal si el 11 de septiembre, para no hacerlas todas, pero el 11 de septiembre del 2017, la gran manifestación convocada por ANC y Omnium en la ciudad de Barcelona ¿albergó algún tipo de altercado de situación de violencia que usted como alcaldesa pueda precisar? ¿O por el contrario fue cívica y pacífica, como lo habían sido todas las anteriores? Efectivamente, en los últimos años se han producido muchas movilizaciones masivas en nuestra ciudad. Insisto, eso para nosotros es motivo de orgullo democrático, porque nos encanta que se ejerzan los derechos fundamentales en nuestra ciudad. Y concretamente, los 11 de septiembre en general han sido muy masivos. Y no solo ese año, sino en todos, antes y después, ha habido una movilización masiva de cientos de miles de personas, incluso de, en algún caso, más de un millón de personas. Y la verdad es que es incluso sorprendente, porque con una concentración tan grande de gente es sorprendente, pero no se ha producido que conozcamos ningún incidente en estas manifestaciones que han sido completamente pacíficas, cívicas, familiares y donde no han habido incidentes de ningún tipo. Gracias, señoría. Nada más preguntas. Muchísimas gracias, señor Pina. En nombre del señor Turul, ¿quién va a asumir? No, simplemente con un interrogatorio es suficiente. Gracias. El Ministerio Fiscal, por favor. La Abogacía del Estado. Ninguna pregunta, señoría. Algunas de las defensas. Sí. Buen día, buenos días. Por la defensa de Jordi Cuxart. Discúlpeme, ¿en nombre de quién, para que quede claro en el acta? Sí, la defensa de Jordi Cuxart. Estupendo. Bien, señora Colau, ha referido usted esta rueda de prensa que se produjo con el apoyo del ayuntamiento, pero sin la participación directa, y nos ha referido que participaron aquí los sindicatos mayoritarios y se ha referido a entidades típicas. Le quería pedir que concretara, por favor. Acérquese si es amable al micrófono, que desde aquí no se le oye mucho. Bien, pues le quería preguntar si entre estas entidades típicas que dice que participaron, si participaron la ANC y Ómnium Cultural. Sí, efectivamente, también estaba en la ANC y Ómnium Cultural. Bien, nos ha hablado también usted de esta situación excepcional de contexto del 20 de septiembre. ¿Le consta a usted si había, si también participaban de ese contexto, otros registros en sedes oficiales de la Generalitat ese mismo día 20 de septiembre, que habían otras sedes oficiales registradas? Bueno, llegaban noticias de que se producían registros, y recuerdo especialmente, está todo documentado en los medios de comunicación, lo que recuerdo especialmente es la alarma que generó que la Policía Nacional o la Guardia Civil, no recuerdo cuál de los dos cuerpos, intentara entrar en la sede de la CUP sin tener ninguna orden judicial para ello. Entonces, recuerdo que eso en concreto aumentó todavía mucho más esa sensación de alarma y de estado de excepción. Bien, usted, antes de ser alcaldesa de la Ciudad de Barcelona, había participado muy activamente en entidades reivindicativas y asociativas. Esta pregunta es en referencia a esa experiencia como activista, concretamente, de la PAM. ¿Cómo explica el comportamiento de la ciudadanía frente a los colegios el día 1 de octubre? Vamos a ver, vamos a intentar no poner sobre los hombros de la testigo una explicación sobre el comportamiento de la ciudadanía. Ella ha explicado cómo percibió una situación de excepcionalidad, ha explicado su asistencia a la rueda de prensa, convocada por muchos sindicatos, por muchas asociaciones. Yo creo que es sobre eso, sobre lo que tienen ustedes que incidir en el interrogatorio. Preguntarle una explicación casi casi de corte sociológico sobre la reacción de la ciudadanía la convierte casi casi en perito. Haga otra pregunta sobre hechos de conocimiento propio, por favor. Bien, pues refiriéndome al 1 de octubre y a su presencia en los centros de votación y al conocimiento de lo que estaba pasando en los otros, ¿cuál fue la actitud de la ciudadanía que pudo percibir usted directamente el 1 de octubre en Bartolana? Pues yo creo que sí que es muy relevante destacar, porque creo que a muchos nos maravilló y todavía hoy nos sorprende el tipo de movilización que vimos el 1 de octubre, que realmente inaudita, y que el 1 de octubre para mí claramente no fue ni de ninguna institución, ni de ningún político o ningún partido. O sea, el 1 de octubre fue de la gente. Fueron millones de personas autoorganizadas y es verdad que mi experiencia previa de activista, en concreto he participado en la plataforma Afectados por la Hipoteca y todo el mundo sabe que he participado en cientos de acciones también de desobediencia civil y en ese sentido puede haber un cierto paralelismo con la movilización del 1 de octubre. Hubo una movilización, insisto, pacífica, pero al mismo tiempo determinada para defender derechos fundamentales y fue organizada por la gente. Lo vimos todos, todos los que estuvimos en los colegios la noche anterior, durante el día, en los puntos de votación, estaba lleno de ciudadanía autoorganizada y efectivamente se podría hacer un paralelismo con acciones de desobediencia civil como en los que yo misma he participado, pero fueron acciones en las que participamos, insisto, millones de personas. Bien, y para concluir, en estos años que ha sido usted alcaldesa y en ocasión de las manifestaciones en las que ha sido convocante Ómnium Cultural, previamente a la celebración de estas convocatorias, ¿usted se ha reunido con el señor Ricuchar en ocasión de estas manifestaciones para tratar del desarrollo de las mismas o para otras cuestiones relativas a las mismas? Pues con el señor Cuchar me he reunido muchísimas veces, la verdad es que no sabría contarlas, hemos tenido un trato muy habitual en un principio institucional porque es presidente de la asociación cultural más importante de la ciudad y del país, con más inscritos, Ómnium Cultural, es una organización y él personalmente es una persona muy querida, pero muy querida en nuestra ciudad, es una persona pacífica, es una persona de consensos, es una persona dialogante y con él hemos tenido que tratar muchas situaciones muy difíciles, por ejemplo, las cargas policiales del 1 de octubre, pero también muchas situaciones de movilización masiva donde había que organizar un montón de cosas y la verdad es que siempre ha habido una disposición a la colaboración total, además a la empatía también, hacerse cargo de la complejidad de muchas situaciones y, si me permiten añadir, a mí se me parte el alma, señoría, de ver que el señor Cuchar está hoy aquí en situación de prisión preventiva, como el resto de acusados, con quienes puedo tener discrepancias políticas, pero si por el 1 de octubre estamos hoy aquí, deberíamos estar millones de personas. Una otra pregunta. Una pregunta relativa. ¿El Ayuntamiento de Barcelona, con ocasión de los hechos del 1 de octubre, ha realizado alguna institución oficial, institucional al respecto? Pues, efectivamente, el Ayuntamiento ha tenido mucha intervención institucional en la medida en que recuerdo que la convocatoria del referéndum del 1 de octubre la realizó como le tocaba al Gobierno de la Generalitat, que entonces hemos tenido una relación siempre institucional de lealtad institucional. Entonces, me enviaron el presidente Puigdemont y el vicepresident Junqueras, como el resto de municipios, nos enviaron una información de esa convocatoria y nos dijeron que teníamos que actuar como en una cita electoral. Por lo tanto, yo trasladé eso a secretarías, servicios jurídicos y a los servicios municipales. Sin embargo, al cabo de muy poco, llegó la noticia de la suspensión y, por lo tanto, eso lo trasladó también secretarías, servicios jurídicos. Yo se lo volví a trasladar al Gobierno y realizamos una reunión con el presidente Puigdemont, en concreto, donde acordamos que, efectivamente, ambas instituciones estábamos de acuerdo en que no podríamos en peligro ningún funcionario público en riesgo penal porque había una suspensión de esa convocatoria y, por lo tanto, creo que las dos administraciones actuamos igual. Igual que centenares de municipios, lo que hicimos fue dar un apoyo político el mensaje a la ciudadanía de que, efectivamente, en Barcelona se tenía que poder participar en el 1 de octubre y que todo el mundo tuviera la tranquilidad, tanto quienes quisieran votar como quienes no quisieran hacerlo, quienes querían votar que sí, quienes querían votar que no, que todo el mundo lo pudiera hacer con normalidad, porque entendíamos que la suspensión que nos llegaba de esa convocatoria de referéndum era una suspensión concreta de ese acontecimiento entendido como referéndum vinculante con efectos jurídicos, pero no estaban suspendidos los derechos políticos ni la normalidad política ni las libertades. Por lo tanto, efectivamente, dimos institucionalmente un apoyo político a esa convocatoria en el 1 de octubre y participamos como el resto de ayuntamientos. Hubo una diferencia. Nosotros no firmamos un manifiesto político, en concreto, que firmaron muchos otros ayuntamientos, porque tenía un contenido en términos políticos marcadamente independentista. Entonces, nosotros estábamos de acuerdo en términos democráticos en que se convocara esa votación, pero no nos queríamos posicionar con el tema independentista. Entonces, aparte de ese manifiesto independentista, en Barcelona, igual que en otros municipios, se abrieron locales municipales, locales de consorcios, locales de gestión cívica y, sobre todo, insisto, básicamente liderados por la ciudadanía. ¿Alguna otra pregunta? Sí, es que tal vez no me he expresado bien la anterior. Yo le tenía interés en saber si, como consecuencia de lo que pasó de las actuaciones policiales el 1 de octubre en Barcelona, si ese mismo día, como alcaldesa, realizó algún tipo de actuación y si, con posterioridad, el ayuntamiento de Barcelona ha emprendido alguna actuación. Pues sí, totalmente cierto. Es verdad, yo he hablado hasta el 1 de octubre, pero luego el 1 de octubre, como decía, yo empecé la jornada participando como ciudadana, haciendo cola para votar, pero de repente tuvimos noticias de unas cargas policiales generalizadas y las imágenes eran realmente brutales. Entonces, ahí tuve que actuar como alcaldesa. Concretamente, en ese momento, llamé al delegado del Gobierno, al señor Enric Millo, y le exigí que se pararan. Creo que lo hicieron muchas otras personas. Creo que debió recibir muchas llamadas ese día el señor Enric Millo, delegado del Gobierno en ese entonces. y le exigí, como mucha otra gente, que pararan inmediatamente esas cargas policiales, que finalmente pararon por la tarde. Pero el hecho era tan grave. De hecho, hablamos de que en Cataluña se produjeron unos mil heridos por esas cargas policiales contra gente pacífica. En Barcelona fueron unas 300 personas. Entonces, como ayuntamiento, inmediatamente ese día ofrecimos atención psicológica, también asesoramiento jurídico, y nos hemos personado como acusación popular y está ahora mismo en una instrucción abierta, en el Juzgado 7 de Barcelona. Y en esa instrucción, pues ya son más de 30 los efectivos policiales que están imputados, que están investigados, porque el juez considera que efectivamente hay indicio delictivo en esas cargas. Y, en cambio, el juez ha considerado que no había ningún indicio delictivo en ninguno de los manifestantes ni de los vecinos que fueron agredidos, porque Fiscalía lo pidió. Y, en cambio, el juez consideró que no había ningún indicio delictivo por parte de los ciudadanos y, en cambio, sí por parte de las unidades policiales. Entonces, el ayuntamiento sigue ejerciendo esa acusación popular, porque, además, sobre todo nos preocupa que no creemos que una actuación policial tan masiva se pueda producir por iniciativa espontánea de esas fuerzas policiales, sino que entendemos que había una instrucción política y creemos que la ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad y a ser reparado. ¿Tiene alguna otra pregunta, por favor? Ninguna pregunta más. Muchas gracias. Bueno, pues, señora Colaba, muchas gracias por su testimonio. Perdón. Sí, con la venia, señor presidente. Yo tengo un par de preguntas. ¿En nombre de quién habla, por favor? Sí, por la defensa de doña Dulos Bassa. Quería preguntarle si el ayuntamiento de Barcelona se sumó a la turada de país del 3 de octubre. Pues, efectivamente, como les estaba explicando, fue tan grave lo que pasó el 1 de octubre con las cargas policiales, trescientas personas heridas. Había una sensación de dolor y de indignación democrática tan amplia, insisto, no de personas independentistas, también de personas como yo, que no somos independentistas. Y el 3 de octubre creo que fuimos todas las instituciones en Cataluña y que fue también toda la sociedad civil, otra vez, sindicatos como comisiones y UGT, entidades sociales, colectivos vecinales, las universidades. O sea, todos nos sumamos a esa turada de país porque lo que había pasado era muy, muy grave. ¿No tenía que ver, en consecuencia, con la independencia o con la celebración del referéndum? No, era una protesta democrática que anunciaba la vulneración de derechos fundamentales y, por lo tanto, no era sobre la independencia. Había gente que era independentista y había gente como yo que no éramos independentistas. ¿Y quién convocó este paro de país? Este paro de país, que yo sepa, fue convocado por todo el mundo porque todo el mundo tuvo clarísimo que había que convocar eso. ¿Fue Tau la parada democracia a quién convocó este paro de país? Además, es verdad, había un espacio concreto donde había muchísimas entidades y colectivos que se llama Tau la por la democracia y que están otra vez todo tipo de formaciones políticas, entidades como ANC Omnium, los sindicatos, entidades sociales y mucha gente más. Gracias. Ninguna pregunta más. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias por su testimonio. puede recoger el carnet y abandonar la sala. Muy bien. Terminamos aquí, seguiremos por la tarde a las 16 horas. Abandone la sala, por favor. Gracias. 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 Gracias.